Tras haber sacrificado en las lavas del inframundo al guía, proveniente de una orden de miles de años, el muro de carne, guardián corrupto del mundo, aparecerá ante nosotros, con el objetivo de destruir a quien irrumpe su sueño eterno. Con varios kilómetros de envergadura, la batalla no será fácil, pero sí necesaria, pues al derrotarlo, los antiguos espíritus de luz y oscuridad serán liberados, volviéndonos el nuevo guardián, cuya misión será acabar con la amenaza que está cada día más cerca de despertar. Pues ya iba tocando hablar del muro de carne, guardián del mundo y núcleo de Terraria. Con este video comienza la maratón que estaré subiendo al canal con respecto a este juegazo, así que agárrense que se viene lo chido. Toda la información que mencioné a continuación será la extraída de las páginas oficiales del lore y el bestiario del juego, que nos da descripciones de los elementos que forman Terraria. Por su parte, el muro de carne es ultra interesante, pues nace prácticamente a la par que la tierra misma, y no es el único, pues al parecer la orden del guía tiene una relación muy fuerte con él, por lo que también tendrá su episodio respectivo en el video. No olviden suscribirse al canal para más videos de este estilo y mejores, así las horas de investigación valen aún más la pena. Sin más dilación, hablemos del Wall of Ledge, o como se le conoce en español, el... Para comenzar, respondamos a la pregunta de ¿Qué es el muro de carne? Esa muralla de aspecto diabólico demoníaco que enfrentamos en el inframundo y entre otras cosas, desbloquea el modo difícil con los enemigos mecanizados que veremos en un próximo video. Pues la respuesta a esta pregunta está dentro del juego, específicamente en la sección del bestiario que desbloqueamos tras vencerlo. Sirviendo como el núcleo y guardián del mundo, el imponente señor de los demonios existe para mantener sellados a los poderosos espíritus antiguos. Efectivamente, este jefe vendría siendo algo así como la fuente o balance de la vida en Terraria, pues es el encargado de guardar a los espíritus antiguos. Pero la cosa va mucho más allá. Las páginas del lore oficial nos describen que cada mundo dentro del universo de Terraria tiene un guardián o núcleo, el cual una vez es derrotado libera los antiguos espíritus de luz y oscuridad, cuya función además de ser el buscar a un nuevo guardián que proteja al mundo, es liberar la bendición, uno de los tres mecanismos que se encarga de mantener el equilibrio en el mundo, junto con el carmesí y la corrupción que tocaremos más adelante, pues la bendición cuenta con una naturaleza totalmente diferente a ellos, y como acabamos de ver, su existencia está atada al guardián del mundo. Esta, como acabo de decir, se libera una vez derrotado al guardián, funcionando como una sobrecompensación de pureza, o sea, elimina todos los males que intentan violar el balance de la vida en el mundo, como un exceso de corrupción o un exceso de carmesí. De esta forma evita que las fuerzas malignas tomen el control a costa de la vida del guardián. Todo esto nos explicaría por qué el jugador o héroe debe derrotar al muro de carne, y es que el hacerlo es la única forma de que la bendición sea liberada, y de esa forma se pueda combatir contra la corrupción, el carmesí, y más importante aún, contra Cthulhu, pues gracias a los espíritus es que nos volvemos el nuevo guardián. Esto toma fuerza con el final de la historia que nos cuenta el lore oficial, donde nosotros, el jugador, somos el campeón que el mundo trajo a este lugar específico, en este punto de la historia específico, para evitar la perdición inminente del mundo. Con respecto al muro de carne, también está la posibilidad, y esto no es más que una teoría, que el hecho de que su función sea mantener cautiva a la bendición, quien puede traer equilibrio al mundo, lo haga un ser maligno. No por nada se le describe en el bestiario como el señor de los demonios. Además, sus texturas recuerdan muchísimo al carmesí, lo que también podría ser un indicador de que ha sido corrompido por él, pues si nos remontamos miles de años hacia el pasado, cuando Cthulhu arremetía contra la fibra misma del mundo, el muro de carne no hizo nada para evitarlo, siendo que es el núcleo o guardián del mismo. Si no fuera por las dríadas quienes lograron debilitar al titán lo suficiente como para extraerle fragmentos de sí mismo y exiliarlo a la luna, todo estaría perdido. Por esto y más, da la impresión de que más que ser un guardián, el muro de carne es un ser que no actúa en fe de nada, y la misión de los propios seres del mundo es derrotarlo para traer equilibrio, liberando a la bendición. Pero nuevamente, no son más que conjeturas que he sacado yo sin nada que lo confirme, así que tómenlo como lo que es, una teoría, una juego teoría. Segunda vez que hago esa referencia, necesito ayuda, eh. Si dejamos el pasado de lado y volvemos a la historia que vivimos como jugadores, tenemos que luego de derrotar al muro de carne, ocurren una serie de cambios en el mundo a consecuencia de la bendición que ha sido liberada, como la llegada de los nuevos minerales que ayudarán al progreso del jugador, o mismamente, el bioma referente a la bendición, Hollow, el cual es sumamente colorido y casi que recuerda a un paraíso. Ahí enfrentamos nuevos voces como la reina slime y la emperatriz de la luz. Lo más importante de todo es que el mundo pasará automáticamente a modo difícil, y con ello no solo aumentará su dificultad, sino que desbloquearemos a los voces mecánicos, que trataremos en el próximo video como antes dije. Todo esto es debido a que el mundo carece de guardián, y con ello la secta lunática es libre de comenzar sus planes para revivir a Cthulhu. Dicho esto, pasemos a la relación historia que tiene el guía con el muro de carne. El guía es el primer NPC que nos encontramos en el juego, y es el mismo quien dice que su misión es guiarnos por el mundo. Parece tener un montón de conocimientos respecto a Terraria y el origen de las cosas, pues siempre tiene algo que mencionar para ayudar al jugador. Lo curioso es que las páginas de Lore nos indican que proviene de una antigua orden, llamada la Orden del Guía, la cual se encarga de transmitir la información a través de las eras, cuestión que llevan haciendo por incontables generaciones, siendo justamente las páginas de historia oficial un remanente de ellos. Además, parecen ser los encargados de guiar al héroe, pues los textos indican que el fiel y misterioso guía le enseñará el camino a seguir. Su descripción del bestiario nos menciona lo siguiente. El guía siempre ofrece consejos útiles y recetas de elaboración. Sus orígenes y conexiones inusuales con este mundo siguen siendo un misterio. Con todo esto queda más que claro que el guía guarda muchas conexiones misteriosas con el mundo, y es consciente de Cthulhu y la amenaza que representa. Pero aún más importante que eso, está la relación que sostiene con el muro de carne, pues hemos de matar al guía lanzándolo a los juegos del inframundo para invocar a este jefe, aunque lo más común es lanzar su muñeco vudú, pues el daño que sufra se verá reflejado en el guía, siendo lo mismo a efectos prácticos. Esta sería la primera señal de que guardan una conexión con no poca importancia. La segunda y más evidente es donde conseguimos el muñeco vudú del guía, ni más ni menos que los demonios vudú, quienes lo llevan colgando de sus pies en el inframundo. Esto de por sí es bastante tétrico y misterioso, pero no se compara a la información que nos deja la descripción de los demonios. Los demonios de mayor rango pueden poseer un muñeco vudú del elegido, cuya alma está vinculada con el propio guardián del mundo. Esta descripción es vital, pues revela que el guía parece ser una especie de elegido, estando su alma atada al guardián del mundo, o sea, el muro de carne. Y al parecer, el prefijo de elegido hace referencia a que es el sacrificio necesario para que el muro aparezca. Pues una vez derrotado, el juego nos entrega un logro felicitándonos por nuestra victoria, indicando lo siguiente. Derrota el muro de la carne, el amo y el núcleo del mundo que surge después de un gran sacrificio ardiente. Visto así, es casi seguro que el guía tiene una maldición, la cual se transmite de generación en generación por su orden, la cual sirve para resguardar al guardián del mundo y evitar que éste sea liberado. Si a esto le sumamos la relación que el guía dice tener con el buhonero y el zoologista, NPCs malditos que al morir invocan a un enemigo, siendo por ejemplo el caso del buhonero invocar a Skeletron, pues ya es un hecho que el pobre y su orden han sido los encargados de resguardar éste y muchos otros secretos. Para finalizar, mencionar que uno de los creadores mencionó que el guía es el muro de carne, aunque la mayoría de las cosas que dicen no se pueden tomar en serio, pues ellos mismos han comentado en muchísimas ocasiones que son bromas, y esa es una de las tantas razones por la cual no mencioné que el rey slime trae al hermano del guía dentro, pues lo más probable es que sea una broma de esas que flipas a colores. Aún así, si fuera el caso, pues haría todo el sentido y reforzaría aún más la conexión que tiene con el muro de carne, pues el guía de cierta forma también es el guardián del mundo. Ya dicho esto, me voy retirando. Que nada sale el próximo video hablando de los bosses mecánicos que se desbloquean tras vencer al muro de carne y Skeletron que no lo mencioné en el video del ojo. Me piro vampiro.